¡Suscríbete al canal! Che, bien, es su malogrado automóvil estacionado a un costado de la acera. Mira, lo que pasa es que estamos viendo el año pasado a esta señora que vive aquí en este auto. Está día y noche, come, tiene un perro adentro. Si tú lo veís, está todo sucio. Ella se maquilla, come y tú la veís, el perrito come del mismo plato. Que con ella hemos llegado en la mañana a verla. Yo paso las tardes que le traigo a veces unas galletas o algo. Pero ella te dice que está bien, que la van a venir a buscar, que le traen un auto nuevo, que vive en el pasado. Aunque usted no lo crea, esta señora no sería la típica persona en situación de calle que siempre acostumbramos a ver. Sin una mujer, de clase acomodada, de la alta alcurnia de Reñaca. Pero con una historia digna de la mejor teleserie. ¿Y no te explicas cómo llegó aquí a vivir en un automóvil? No, yo cuando llegué le pregunté el nombre. Pero es que si estas señoras conocí aquí en Reñaca. Yo sé que son, en el fondo, desde después que murió el marido, problemas de plata. Pero nadie puede tener a su mamá así. O sea, por mucho que te hayáis peleado, cualquier cosa no podías tenerla. Tenerla es indigno, o sea, que esto ya no es abandono, es una cuestión indigno que nadie puede vivir botado. Laura habría sido una mujer adinerada, casada con un hombre de negocios y una importante familia. Dicen quienes la conocieron en su mejor época. Sin embargo, la fatalidad y malas decisiones trastocaron su vida. Llevándola a vivir en la calle sin más ayuda ni bienes que este auto. Un poco de ropa y su ingenio para salir adelante. Ella era de buena situación económica. Sí, vivía bien y todo. Su marido era gerente, una empresa grande. ¿Vivía por acá también, en Reñaca? Vivía al frente, en los habiticios al frente. Ah, pasando el... Pasando el estero. Pasando el estero. Sí, por ahí en la calle El Macay. Claro, y un sector bien acomodado. Sí, todo este sector es bien acomodado. Estamos en José Manuel Balmaceda, el centro de Reñaca. Estos serían los barrios de Laura. Aquí ella habría tenido su casa que supuestamente ella vendió. Aunque para Laura el frío y la precariedad de su nuevo hogar no parecen preocuparle. Sus nuevos vecinos están realmente angustiados. Más todavía con estos días de lluvias y bajas temperaturas que se han tomado la quinta región y que a la larga podrían resultar para ella fatales. Estaba visto en la lluvia, todo el otro día yo llego y estaba sacudiendo esas cosas plateadas por el lado de allá y todo mojado, todo sucio, todo asqueroso, está hediondo. Estaba, mira cómo tiene. Siente el olor desde acá. Mírale el pelo, lo tiene así rasta, pegado. Te habla como que estuviera súper bien, pero está hediondo, está asqueroso el olor. La otra vez tenía todos los pies rotos, los talones rotos atrás, que yo creo que es donde está todo el día sentada ahí. Por si esto fuera poco, los residentes que interactúan con Laura a diario dicen que ella tendría problemas mentales que la llevan a negar que vive al interior de su vehículo y que prácticamente todo estaría bien y que no necesita ningún tipo de ayuda. ¿Ella vive acá en el auto? Mire, hace harto tiempo que está esta señora viviendo aquí en este vehículo. ¿Y sabe por qué? Según ella, porque no ha conseguido arriendo y la otra es que el auto está malo y vive en el auto. ¿Qué es lo que cree? Está un poquito media, porque nadie dormiría en su auto. ¿Un poquito media qué se refiere con eso? ¿Problemas mentales? Yo creo, porque ella habla muchas cosas, pero ella anda con el perrito para allá y para acá, come en el supermercado, si yo trabajo aquí a la vuelta. ¿Y dónde, por ejemplo, va al baño? En Santa Isabel. ¿Ocupe el supermercado? En Santa Isabel. Esta mujer camina desde el lugar donde la grabamos hasta aquí, hasta este supermercado, aproximadamente unas dos cuadras, con el fin de poder asearse entre las ocho y las nueve de la mañana. Luego de eso, vuelve a su automóvil, que hoy, como ustedes saben, se ha convertido en su casa. Intentamos hablar con Laura para corroborar lo que dicen sus más cercanos. Y esto fue lo que sucedió. Juzgue usted. A mí no me interesa que usted me enfoje y me diga que no me interesa tanto a usted. He salido en televisión mucho a usted, César. No, si es mi pregunta, no queremos molestarla. No, para eso, me está molestando. No, 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 la pregunta que quería decirle, no, no quería molestarla, solo estamos preocupados por usted porque las vecinas dicen que usted vive en el auto. Porque va a ser una, a mí me hacen un favor. Claro que estamos preocupados porque lo que se nos está preocupado por usted. ¿Quién es? Lo que ha sido acá, no, lo que ha sido acá, decía que hay una persona que vive en el auto. Diga, ¿quién? Yo no vivo en el auto. Yo vivo por mi trabajo. Yo tengo dos profesiones, ¿no? Así que, por favor, retírense de aquí. Sí, ningún problema. Por favor, baje la cámara. Sí, ningún problema. Estaba en televisión muchas veces, incluso me han llamado. Perfecto, no se preocupen. Ahora la demanda, les voy a decir, yo se las agradezco porque nos va a ser muy barata. Hasta luego. Adiós. A medida que pasaba el tiempo, más conocíamos de la intrigante historia de Laura. Esta vecina que no quiso mostrar su rostro, nos contó algunos detalles de lo que habría pasado con esta mujer. Sé que se ha trasladado a distintas calles. ¿De qué llega hasta esta situación ella? Ella enviudó hace unos años, seguramente problemas económicos, vendió la casa, ella vivía por acá, problemas con los hijos. Y agatillado a que se encuentre viviendo de esta manera. Situación calle, sí. Extraña la situación porque ella debiera tener una pensión de su marido. Entonces ella no debiera vivir en esas condiciones. Sé que tiene dos hijas. Sé que una hija vive en Santiago y la otra vive acá. Pero me hablan también de un hijo. Sí, pero al parecer el hijo no está fallecido. Podría ser por ahí quizás el drama de esta señora, que las hijas no se hagan cargo de ella, quizás. Podría ser. La muerte del marido, la venta de una casa. Luego el dinero obtenido mal gastado, graves problemas con sus hijos y un supuesto desequilibrio mental. Habrían terminado con la estabilidad de esta mujer, quien hoy está en el más absoluto y completo abandono junto a su perro. Bueno, venimos a la delegación municipal para poder conversar con las personas pertinentes y qué saben o si conocen este impactante caso. Nosotros hicimos gestiones y luego conversamos con CESFAM, que es el centro de atención familiar. Y ellos están viendo el caso, la están atendiendo y van a ver a qué lugar la pueden derivar. No es mucho más lo que se sabe de Laura, pero lo cierto es que aunque ella intente negarlo, su salud se deteriora. Y seguramente no podrá aguantar mucho más en este vehículo si sigue quedando a su suerte. Por ello el llamado de quienes la han conocido durante estos meses es a las autoridades. A sacar a esta señora de la calle e intentar devolverle a su vida un poco de dignidad. Los pocos años más que le restan de vida.